Es el alma que me dice, que me dice que te siga Que me quiero contar, tal de todo, 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 todo Pero si es mi amor, corazón, yo, si es mi amor Si es mi amor, corazón, corazón Si es mi amor, corazón como Onde has amado. De acuerdo, te olvidemos. Yo tengo perdón, yo te tengo perdón Yo tengo más que el sol De quedar todo lo que tú quieras Seré de amor, corazón Seré de amor Eres mi, eres mi corazón Eres mi corazón Yo te quiero dar amor Yo quiero, quiero Te quiero ser mi amor Es el alma que me dice 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 Es el alma que dice Es el alma que dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!